Este hotel de 4 estrellas ofrece habitaciones cómodas y un ambiente agradable y está situado a solo un calle de la zona comercial de la avenida Paulista de Sao Paulo y a unos 3 kilómetros del centro histórico de la ciudad. Las habitaciones del Mercur Sao Paulo Paulista son amplias e incluyen aire acondicionado, conexión a internet de alta velocidad gratuita y baño privado. El Finacer Bas Restaurant & Bar del Mercur sirve cocina internacional exquisita y una gran variedad de bebidas. El Bar del Vestíbulo ofrece aperitivos deliciosos y bebidas refrescantes. El Mercur Sao Paulo Paulista dispone de centro de fitness con cintas para correr, bicicletas estáticas y pesas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.